¡Arriba las palmas, señores! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Que viva la margaria! ¡Presente del escoteco! ¡Cosme Peñedo! ¡Arriba, señores! ¡Los últimos sobrevivientes! ¡Los últimos sobrevivientes! ¡Solo sé de la buena! ¡Bailando en la mesa y lo mejor del carnaval! ¡Bailando en la mesa y lo mejor del carnaval! ¡Arriba, Moreno! ¡Eh! 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 ¡ Con la gran garanda central de los rato recente Bienvenidos Bienvenidos ¡Es amado en ofensas! ¿Y él lo dice? Todos hablan del amor Y yo solo sé De lo que nada Todos hablan del amor Y yo solo sé De lo que nada Bailando en la presa Lo mejor del carnaval Bailando en la presa Lo mejor del carnaval ¡Esas señores, bienvenidas al experto! ¡Sanoremos, forza! ¡Así señores, señores! Junto a las entradas De la presa esta noche ¡Arrega, morano! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Como en el carnaval, señores! ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Jajay! 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 González, al sol de amor, bailando con gran emoción, buscando a la reina de carnaval, linda morena bella flor, vamos a regresar su otro amor, bailando con gran emoción, buscando a la reina de carnaval, linda morena bella flor, vieron el nombre del carnaval, morena bella flor, el nombre de la raris. ¡Jajay! Me encontré, en el carnaval, morirá el día flor, el nombre de la raris. ¡Suscríbete al canal!